Taran, taran, hoy vamos a hablar de algo muy importante, algo espléndidamente sensacional Vamos a hablar del venga y me toca Del toque de queda ¿Qué es un toque de queda? Vamos a hablar de esa medida que muchos desconocemos, que muchos no sabemos ni para qué sirve Un toque de queda es una medida europea que empezó a ser implementada con el fin De que cuando en las guerras habían bombardeos, principalmente sobre las horas de la tarde, la gente se quedara Toque significa el toque de una campana o una bocina que daba el pie para que la gente se estuviera en el lugar donde estaban No en la casa, no en la discoteca, no en la casa de la amiga, de la moza, no ¿Dónde fuera? ¿Dónde estuvieran? El toque de queda significaba quedarse y no moverse del lugar donde estaba usted en ese momento Cuando esa bocina sonara El toque de queda es una de las medidas más absurdas e ignorantes que un gobierno puede implementar Para un caso como el del COVID-19 Ya le voy a decir por qué Porque el COVID-19 a las 5 de la mañana se acuesta a dormir y a las 8 de la noche sale nuevamente a contagiar Bravo Porque el COVID-19 eligió ese horario Porque así se ven las calles a la 1 de la mañana, haya o no haya toque de queda Porque así se ven los bancos a la 1 de la mañana, haya o no haya toque de queda Porque así se ven los buses O sea que parece que el toque de queda lo inventaran para el momento que menos conge... Ah no, perdón, no, 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 ¿cómo así? ¿Cómo así? El toque de queda es para cuando toda la ciudad está congestionada ¿Ustedes quieren ver cómo están los trancones a la 1 de la mañana, la gente así aglomerada y contagiándose? Miren Por eso es que ponen el toque de queda Si el toque de queda es de 8 a 5 de la mañana, pues se supone que a esa hora es cuando el COVID-19 sale a contagiar Entonces no se esconden para protegernos Y ya, cuando el COVID está dormido, entonces ahí sí, la gente sale a transporte público, a Transmilenio, a hacer filas en bancos, en EPS Ah no, principalmente en EPS Porque, querido puta, tiene una muela coca Ay, vaya a ver si se la sacan No, como ahora todo es COVID La medida es absurda principalmente para Don Pedrito Don Pedrito sale a las 7 de la noche de trabajar en la 106, en la 210, en la 220, en la sabana, etc, etc, etc Él es jardinero de un multimillonario O ella es empleada del servicio Doña Patricia es empleada del servicio de una señora en un apartamento en la 106 o por allá en la 170 Resulta que como en su mayoría el pobre tiene que vivir hacia el sur Parce, en su mayoría el que trabaja en la PM Viven en Ciudad Bolívar, Tesoro Arabia, Lucero Alto, el 20 de Julio, La Gloria, La Victoria, etc, etc Otros vivirán en Suba, Brasil Pero por lo menos en su 80% la población tiene que desplazarse aproximadamente hora, hora y media para ir al pinche trabajo Sí, y resulta que empieza el toque de que a las 8 El señor salió a las 7, pero le pidieron un favor, entonces salió a las 7 y 20 Agarró el Transmilenio, el Transmilenio se demoró porque el Transmilenio nunca se demora, pero este día se demoró, sí Don Pedrito llegó a las 9 de la noche a la casa Corriendo, tuvo que correr Don Pedro y pasaron dos policías por el lado Ay, 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 ay Permítame su documento ¿Por qué, señor? Vengo de trabajar ¿Sabe usted que estamos en toque de melastoca? ¿Ve? ¿En toques de queda? Sí, hermano, pero yo salí a las 7 No me importa Comparendo 970 mil ¿Por qué? V needle a las 9 de la noche a las 9 de la noche Breaking a eso ¿Por qué, señor? En ees